Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Comercio, industrias y zonas francas mantienen crecimiento sostenido durante 10 meses. La recuperación y el crecimiento sostenido de los sectores zonas francas, manufactura, local y comercio, ha sido fundamental para el positivo desempeño de la economía dominicana durante todo el año, que registró un notable incremento promedio acumulado de 12.4% en enero-octubre de 2021, luego de experimentar durante el mes-octubre una variación interanual de 9.7% de acuerdo con el reciente informe del Banco Central. El reporte del Indicador Mensual de Actividad Económica destaca que las exportaciones de zonas francas alcanzaron los 5.961.2 millones en enero-octubre para un crecimiento interanual de 23.2%. El restablecimiento completo de los empleos del sector zonas francas al 100% desde la segunda mitad del 2020 contribuye a las proyecciones óptimas del crecimiento ratificadas por organismos internacionales sumado a la actividad de la industria manufacturera local que continúa aumentando sus volúmenes de producción. En el MIG, somos mucho más.